Bien, estamos ya prácticamente a minutos de las 7 de la tarde, tal cual lo anticipábamos y los anunciábamos a través de la red social de Sunchales Día por Día, a través de nuestra web www.sunchalesdiapordia.com.ar Un grupo de vecinos de nuestra ciudad convocó a una importante movilización, una marcha hacia la comisaría de nuestra ciudad, estamos hablando de Avenida Belgrano, esquina Urquiza, para pedir por la seguridad de la ciudad, para pedir también que haya de alguna manera información oficial, comunicación oficial, los vecinos quieren saber qué es lo que en definitiva sucedió hace 48 horas en la comisaría de nuestra ciudad con el proceso de detenciones de dos individuos de nuestra ciudad. Recordemos que hay 8 efectivos policiales detenidos, sí, en la alcaldía de Rafaela, es un proceso que lleva adelante la doctora Lema de la ciudad de Rafaela, fiscal que entiende en la causa. Aquí vemos entonces la movilización, los vecinos de nuestra ciudad entonces que se han acercado, reiteramos, para pedir por la seguridad de la ciudad, para pedir para que, bueno, de alguna manera la justicia ponga un paño blanco sobre lo que está sucediendo y se esclarezca, ¿no? En definitiva, qué es lo que ha sucedido hace 48 horas aquí en la comisaría de Sunchales, ¿sí? Mucha gente que, bueno, que se acerca, que se interesa, ¿no? De alguna u otra forma por la seguridad de nuestra ciudad. Generalmente venimos de muchos meses, de años, ¿no? Que Sunchales no la está pasando bien en el tema seguridad. Bueno, aquí está entonces la comunidad que de alguna u otra forma dice presente, por supuesto, totalmente pacífica la marcha, la movilización hacia la esquina, frente a la comisaría, ¿eh? Para quienes somos de Sunchales y para que aquellos que están siguiéndonos que no son de Sunchales, para que, bueno, tengan una idea dónde estamos ubicados. Bueno, reiteramos, sí, lo que se busca aquí es esclarecer para saber qué es lo que ha sucedido, por la seguridad de la ciudad y, bueno, para, de alguna forma, conocer en definitiva qué es lo que está pasando con la seguridad en Sunchales. Vemos que llega también mucha gente que, bueno, está directamente vinculada a lo político en nuestra ciudad, actuales concejales, concejales electos, como es el caso del arquitecto Bertoglio, que acaba de arribar al lugar, cuando hablo de concejales electos que están, bueno, cumpliendo su función, lo vemos a Fernando Cataño también, el intendente de nuestra ciudad que está justamente aquí y dijo presente, ¿no? Está en la vereda, ¿sí?, de la comisaría tercera. Estamos haciendo referencia, por supuesto, al doctor Tocel y también que en las últimas horas del sábado se acercó y pudo dialogar mano a mano con los efectivos policiales que, de alguna manera, están atendiendo, ¿sí?, tienen la oficina de guardia montada en la vereda. Sigue llegando gente, mucha gente mayor, ¿no?, padres de familia, abuelos, muy poca juventud en esta marcha, queda convocado, reiteramos, un grupo de vecinos autoconvocados, ¿sí?, para las 7 de la tarde, frente a la comisaría de nuestra ciudad. Maten manos, muchos de ellos, mucha familia hay aquí, ¿no?, familia de bien, gente laburante, que en definitiva lo que quiere es una mejor seguridad para todos y, por supuesto, también lo que quiere es que aquellos que delinquen, aquellos que cometen un delito, estén tras las rejas, eso está claro, ¿no? Bien, Avenida Belgrano, por supuesto, está transitable, no se ha interrumpido el tránsito en ningún sentido, ¿sí?, sí se ha interrumpido el tránsito hacia lo que es la calle Urquiza, hacia lo que es la tribuna centenaria que tiene el Club Deportivo Libertad. También vemos a vecinos de barrios lejanos, ¿no?, a lo que es el centro de nuestra ciudad. Aquí hay vecinos de barrio Colón, barrio Moreno, Villa del Parque, por ejemplo, Lomas del Sur, Villa Autódromo, hay mucha gente conocida. Reiteramos que Sunchales es una ciudad relativamente chica y donde aquí nos conocemos chicos, nos conocemos todos, ¿no? Vamos a ver si me acompaña nuestro camarógrafo, vamos a ir hacia el sector donde está el intendente de nuestra ciudad, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver qué, bueno, de qué se está hablando a estas horas, a ver si el intendente tiene alguna u otra novedad, ¿sí? Bien, ahí está entonces, lo tomamos al intendente, ¿sí?, que está, por supuesto, dialogando con gente de la fuerza. Reiteramos, para poner un poco en contexto y de alguna forma, de alguna manera, de alguna manera, hacer un poco de cronología, cómo sucedieron los hechos, ¿sí?, el día viernes. Bien, ahí estamos, a ver, aguardamos un segundo. Bien, ahí está Toceli. Bien, vamos, si me dan permiso, le preguntamos al doctor Toceli. Bueno, Gonzalo. ¿Has hablado de avance, alguna novedad a esta hora? No, no tenemos novedades en estas últimas horas. Las novedades con las que contamos son del día de ayer a la tarde-noche. Y, bueno, tiene que ver con que, bueno, hablábamos recién con el jefe a cargo, desde que me pude comunicar nuevamente con el ministro de Seguridad, luego de que estuvimos reunidos acá con los agentes la tardecita-noche, creo, 20, 21, más o menos, desde ayer, él manifestó que estaba al tanto de la situación. De hecho, yo ya me había mandado audios y mensajes, pero más allá de estar al tanto de la situación, yo lo impuse de las sensaciones, de lo que habíamos vivido acá, con los mismos agentes de la policía de acá, de la región, que están tratando de suplirle a los agentes que no pueden estar presentes y en las condiciones que ustedes pueden apreciar. Y le transmití las sensaciones de angustia de los mismos agentes, de la familia de los agentes detenidos. Y él, bueno, se comprometió a hacerse cargo de la situación y a gestionar para salir de esto. Y respecto de la causa con los agentes que están detenidos para la toma de declaraciones, no tenemos novedades hasta el momento. Se dice que la audiencia imputativa sería recién el lunes o martes. Y, bueno, yo me comunico con el secretario de Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación, que es Mario Migretti, pero la información que él me da es la que pueden dar, como ustedes se imaginarán, escueta. Están investigando. También pregunté por la salud del joven que estaba herido y me dijo que estaba en condiciones estables. Y esa es la información con la que contamos. ¿Qué le parece la marcha que estaba...? ¿Cómo está convocando a la gente de Sunchales? Como charlábamos ayer, siempre la manifestación de nuestra gente tiene que ser escuchada. Es imposible ignorarla. Y el eje de todo esto es el pedido de seguridad, ¿no es cierto? Y en ese pedido de seguridad también va de la mano con la situación en la que se están brindando hoy las tareas de prevención. No se puede atender el teléfono, el 101. Tienen que estar en esta casilla. Afortunadamente le pudimos proveer. Pero que sabemos que no es la condición ideal. La preocupación central es el valor de la seguridad, ¿no es cierto? Bien, Gonzalo, en las últimas horas hay una información que el próximo martes sería la audiencia imputativa hacia los oficiales que han detenido. Y la causa sería sobre tortura. ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, es un tipo penal de la tortura. Porque tiene penas muy altas, de 8 a 25 años. Con lo cual, digamos, la condición de los agentes detenidos tiene una dificultad mayor. Pero yo no tengo, como lo hablamos también ayer, uno sobre los hechos no conoce, no sabemos lo que pasó y es lo que está investigando la fiscal y la justicia, ¿no es cierto? Bien, recordemos que aquí hay dos fiscales, ¿no? Una fiscal que es la que ordena la irrupción en el domicilio por el tema de abuso de arma, que es la causa de una fiscal que al poco tiempo, a las pocas horas, quedó en libertad uno de los arrestados, justamente esa mañana. Y también, como antecedente, en ese domicilio se encontraron varios elementos que pertenecían a distintos vecinos de nuestra ciudad, ¿no? Digo, buscarle una explicación también por qué al detener a esa persona y al encontrar en ese domicilio tanta evidencia, haber quedado detenido, ¿no? Sí, en realidad es muy difícil dar explicaciones, menos aún de mi parte, cuando no conozco la causa en profundidad, cuando no soy el responsable de impartir justicia, pero comparto la sensación, Gustavo, comparto la sensación que todos tenemos, que los vecinos tienen, ¿no? La búsqueda de justicia es muy importante que las sanciones se hagan efectivas, porque si las sanciones que prevé el Código Penal no se hacen efectivas, que da una sensación de injusticia, dejamos de tener la ejemplaridad que lleva consigo la sanción y eso no es bueno para una comunidad. Como tampoco va a ser bueno lo que nos está pasando, esta especie de, digamos, de desprecio hacia la labor de los agentes. Y me refiero puntualmente, digamos, al hecho de que tengan que atender en una casilla y esto acá. ¿Como intendente no pudo hablar con la fiscal? ¿No tiene la posibilidad de charlar directamente con ella? No, yo, como les contaba, digamos, manejo con el secretario del Ministerio Público de la Acusación, que el secretario del Ministerio Público de la Acusación es el que se encarga de los vínculos con los gobiernos y demás. Por eso nos dirigimos a él. Bueno, la gente está pidiendo que usted le hable, intendente. ¿Cómo es lo que lo estamos interrumpiendo nosotros? No, 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 es una interrupción. Hay dificultades para expresarse, ya que no tenemos la posibilidad de... Bueno, ahí está. Se nota que la gente, muchísima gente, también se nota y es evidente el enojo de los vecinos de nuestra ciudad, ¿sí? Es evidente. ¿Qué pasa algo en el pueblo? ¿Quién es responsable? Ustedes no habrán reconocido. Déjame que quiero que lo escuchen. Si pasa algo en el pueblo, ¿quién es responsable de esta situación? La fiscal, ¿quién es? Bueno, primero quería manifestarles que estoy acá como para acompañar el reclamo de ustedes, que fundamentalmente tiene como eje central el pedido de seguridad, nos sumamos a él, pero también nos preocupa la situación de la prevención en la ciudad a partir de que la medida, una de las medidas que dispuso la fiscal tiene que ver con el cierre temporario de nuestra comisaría. Y esto implica que los agentes estén trabajando en esta casilla, pero quiero transmitir la tranquilidad... Quiero transmitir esa tranquilidad, no sé si se puede escuchar porque no tenemos micrófono, pero quiero transmitir la tranquilidad de que el subjefe de la unidad regional está a cargo, que también está el subjefe de la comisaría trabajando aquí, y que se compensa con otros agentes los que no pueden estar presentes por las medidas de la fiscal. Eso me parece que es importante que ustedes lo conozcan, más allá de la situación, que no se puede modificar por el momento, que es el hecho de que los agentes están alojados en la casilla. Sin embargo, insisto, está la cantidad suficiente y los móviles como para las tareas de prevención que se venían realizando aún antes de las medidas que tomó la fiscal. Lo que está haciendo es investigando la posible comisión de un ilícito, y por este carril va lo que tiene que ver con la justicia. Nosotros, por nuestro lado, nos comunicamos de inmediato con el Ministro de Seguridad, que está al tanto de todos, la última vez que hablé por teléfono fue anoche, y que está haciendo todo lo posible para salir de esta situación, insisto, fundamentalmente en lo que respecta en el servicio de prevención que tiene que brindar la policía, que tiene que tener todas las condiciones para hacerlo. Pero Sunchal está sin nada, sin autoridad, mi querido. No, no, por eso yo le decía. En este momento no hay autoridad, perdóname que lo interrumpa, pero igual está pasando, si se derrasen mañana el hospital, sería lo mismo, por una mala praxis, sería exactamente lo mismo. Claro, ahí está. O sea, sería... No es que no haya autoridad, yo le nombraba recién que el subjefe de la Unión Regional es el que está a cargo y también hay un agente que... No es el subjefe, porque acá no lo veo. Pero hay un agente que es el subjefe de la comisaría que también está como responsable en estos momentos. ¿Dónde está? El comisario García... No, ahí, ahí. El comisario García viaja a cada momento en estas últimas horas. Es la información que yo tengo para compartirles y en el sentido de que están dadas las condiciones, insisto, más allá de esta dificultad por la que tienen que pasar los agentes, sumada a la angustia que están pasando de no poder estar en la comisaría. Y también, téngase en cuenta, aprovecho la presencia de todos ustedes, que el 101, el teléfono de la comisaría, no puede ser atendido. Y ahora llegamos al extremo de eso. Hay que llamar, yo les comparto la información. Gonzalo, hace un año anunciaste que la comisaría iba a estar construida en Barrio Colón. Hace un año iba a estar construida. No tiene nada que ver, la comisaría es esta, es un expediente que está tramitando. Yo es la información que tengo para darles, en este caso tratando de gestionar, pero creo que todos entendemos que esto es una definición del Poder Judicial y que son medidas que ellos han tomado y que no se pueden revertir menos por parte de un intendente, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar mañana en Sunchal? Si habría un grave, ¿qué pasa? Como yo le decía... ¿Qué pasa? ¿A quién hay que echarle la culpa? Como yo le decía, hay agentes de policía, de jerarquía que están a cargo. Sí, pero si pasaría algo medio grueso, obroso. En ese sentido, los agentes y los móviles están, además de la bus. Porque el otro está adentro cerrado. No, no, pero hay varios móviles de esos... Mañana yo estuve acá con la policía, tienen dos móviles. De esos se están ocupando los agentes que están a cargo. El 911 o el 105 que es el de la bus. La bus tiene una comunicación directa con los agentes de policía. Esos datos son importantes, tenerlos en cuenta. Gonzalo. Sí. La reunión de seguridad habitual es la justicia en la gran ausente. ¿No se podrá intentar armar una asamblea ciudadana? Porque acá falta la fiscal, siempre falta la justicia. Horacio Bertoglio está hablando. Consejal electo de nuestra ciudad, asume el 10 de diciembre. Y comparto con vos, no es para ponerte la carga. Yo sé las limitaciones que vos tenés, es otro poder. Pero la ciudadanía necesita que la justicia le dé respuesta. ¿Podremos promover algo de tal manera que se acerque la gente responsable desde el tema judicial? El punto es que sobre la causa en sí... Hablo de la problemática en general. En relación a la problemática en general, nosotros participamos como municipio de un consejo consultivo que está constituido en el Ministerio Público de la Acusación y la comunicación es fluida. Lo que pasa es que cuando es un caso, ahí ya uno no tiene más la posibilidad de intervenir, ¿no es cierto? Pero la comunicación es fluida. Para que sienta la presión de la gente en el sentido de que está todo dando vuelta. Entiendo, pero yo incluso hace menos de 15 días estuve con el presidente del Consejo de la Magistratura, que es Leandro Mayarota, que depende del Ministerio de Justicia de la provincia, expresándole esta preocupación que nosotros tenemos, incluso puntualizando sobre algunos fallos que nos preocupaban. Y es la autoridad... Si podemos hacer algo por esto, en el marco de una reunión con mucha gente, me parece que... Sí, yo de todas maneras quiero transmitir... Es para apoyarte, Gonzalo, en tu... No, te entiendo, Horacio, pero yo quiero también transmitir que uno esa comunicación la hace. Y el presidente del Consejo de la Magistratura es el que transmite la inquietud a los jueces, pero bueno, como todos sabemos, la justicia es independiente, ¿no es cierto? ¿Y en qué estado está la parte de construcción de la comisaría? Porque estos líos se hacen también porque no hay calaboza, entonces hay una permanente estar en convivencia con los delincuentes ahí, y se pasan estas cosas que no tienen dónde alojarnos. La causa no es esa, la construcción es un expediente que está tramitando el Ministerio de Seguridad, y la causa no es esa, digamos. ¿Y por qué están detenidos entonces nuestros policías? Lo que ordenó la fiscal de la detención porque está investigando la posible comisión de un ilícito. Sí, supuestamente también lo investigan, es un poco de lo que estábamos hablando recién. La información que tenemos, la información que tenemos extraoficial es que el martes seguía la vía de Sanctitutatía. Bien, ahí está entonces el intendente, realmente se está, terminó siendo una exposición del intendente que de alguna u otra manera termina siendo en parte atacado también por los vecinos, no, porque lo venimos diciendo, la seguridad de Sunchales, al margen de lo que sucedió con los agentes, al margen de lo que sucedió con el hecho puntual del día viernes, Sunchales hace años, hace muchísimo tiempo que viene padeciendo el tema de la inseguridad, y los vecinos lo que de alguna u otra forma detectan es la puerta giratoria, ¿sí? Bueno, y ahí está el enojo, es de alguna manera una situación evidentemente que seguramente va a haber un antes y un después de la situación que estamos viviendo hoy en este domingo día de la madre aquí en nuestra ciudad, que es una situación, reiteramos, que viene ya desde hace varios días. Gracias, aquí tenemos justamente a Claudio Pelosi, ¿no? Que es uno de los vecinos de nuestra ciudad, permiso, sí, que se mostró tan, a ver, la fiscal Lema y todos los fiscales que... Nosotros somos vecinos y vemos continuamente, vivo enfrente de la comisaría, les tengo que dejar la comisaría. Antes de haber hecho esto, ¿por qué no la arreglaron a la comisaría? Pregunto, ¿qué medida? La verdad que les conozco, yo vivo enfrente de la comisaría, ¿qué seguridad tengo yo? El Ministerio de Obras y el Ministerio de Seguridad, son definiciones de ellos. Pero la cuestión acá pasa por otro lado, acá pasa porque los fiscales ralgan más rápido a los presos del encuentro. Pero no tenemos, ¿quién nos defiende a ellos, quizás? ¿Quién defiende? ¿Quién defiende? ¿Cuándo? Bueno, tal cual, ¿no? La fiscal Lema que tendría que estar acá diciendo por qué carajo metió en cara a los ocho presos y libera más rápido a todos los delincuentes de la ciudad. Eso es lo que pasa. Lamentablemente Gonzalo no tiene injerencia en la justicia. Y ellos serían los responsables, los que tendrían que estar dando la explicación a todo el pueblo de Sunchale. ¿Por qué larga a los presos, los suelta más rápido? El otro día pasó que detuvieron a unos chicos en el predio de Unión, en el torneo de fútbol, y resulta que le dijo, bueno, háganle en el papeleo y lárguenlo. Y los mismos comisarios que lo llevaron a Rafaela trajeron a los presos para Sunchale. Entonces eso es lo que no funciona. La justicia, la justicia, eso es lo que tenemos que pedir a los fiscales y a los jueces que tomen las medidas que tienen que tomar. Ahora, Fonse, lo que... A ver, a ver, otra pregunta aquí. No se puede ingerir un poder en otro, pero como autoridad de la ciudad, no hay manera de poder reunirse con la fiscal y pedirle, porque acá no se hicieron más pericias desde el viernes a la noche. Mientras tanto, la comisaría podría estar abierta, que tengamos un número de teléfono, ¿eso lo podés gestionar? Sí, sí, de hecho eso lo gestionamos a través del Ministerio de Seguridad. Como contaba yo recién, hablé incluso anoche con el Ministro de Seguridad, y él está gestionándolo, él está al tanto absolutamente de todo. En realidad la fiscal toma esas medidas que tienen que ver con tratar de investigar la posible comisión de un ilícito, y por decirlo de una manera simplificada, se desentiende de las otras consecuencias, por eso es que lo está tratando de gestionar, es el Ministro de Seguridad. Bien, pero las autoridades de la provincia todavía no tuvieron respuesta de parte de la fiscal. Claro, y con quien yo hablo, contaba también recién del Ministerio Público de las Acusaciones, con el secretario, que es Mario Milietti, que es el encargado del vínculo con los gobiernos locales. Como decía recién, en general el diálogo es fluido, pero cuando se trata de una causa, ahí ya uno no puede interceder. Por supuesto que transmitimos estas dificultades por las que estamos pasando, que es una de las cosas que más nos preocupan, ¿no es cierto?, de lo que hablamos ya recién, la comisaría cerrada, los agentes atendiendo una casilla, el 101 que no se puede atender, y todo esto. Porque esto ha sucedido otras veces, pero digamos con las personas libres, y en todo caso con la comisaría funcionando, mientras tanto las autoridades o la fiscal investigan. Es una medida absolutamente extraordinaria, que se llama mucho la atención, que yo desconozco antecedentes, por lo menos en la comunidad. Bueno, por eso es que hablé enseguida con el Ministro, ¿no es cierto? Yo tengo guerra en mi casa y mirarlo, puedo enterarme lo que dice. No sé si tiene alguna otra pregunta más que hacer, pero yo sé la información que tengo. Bien, ahí está la palabra de Tossel, Lino, aquí vemos familiares de uno de los efectivos que está detenido. ¿Usted pudiste dialogar en las últimas horas con tu marido? Recordemos que es uno de los efectivos que está detenido, ¿no? Sí, hoy en la mañana pude verlo, están mal, destrozados, porque como dije el otro día, pensé que ellos pensaron que lo iban a liberar el sábado, después de pasarlo a 24 horas, y al final le acusaron de muchos cargos. Y los abogados, sé que los abogados, que defensores, no lo pudieron, no fueron hace 48 horas que ningún abogado fue a verlo. ¿Ellos están los ocho detenidos en el mismo lugar, o hay seis y dos en función a que algunos se están arrestados? Hasta hoy en la mañana que yo fui, que yo sé, hasta ahora estaban todos juntos. ¿Todos juntos en la caidía de Rafaela? Sí, claro, sí. ¿Pudiste verlos o hablar con ellos? No, yo solamente con mi marido, porque solamente familiares se pueden acercar. Cuando estuve ahí, fue un compañero que quería llevarles a hablar con otra compañera, porque no tienen familiares acá, y no le dejaron. Dijeron que policías no, que no podían hablar con otros policías, y bueno, pero necesitan saber si necesitan algo, cosas así. Y bueno, yo lo que pude, traje, con mi mamá fuimos, y nos dejaron unos recados, que le mandemos ropa, hay chicos que todavía no se pudieron bañar, qué sé yo, porque no tenían ropa. Bien, esas causas que se los van a imputar, ellos ya las saben, ¿no? Sí, ya saben. Sí, nombrame una o dos, una, ya, bueno, extraoficial es tortura, ¿no? No se puede nombrar. Bueno, no te vamos a comprometer, ¿no? Bueno, ¿qué más nos podés decir? No, que muchas gracias a la gente, yo sinceramente quiero agradecer a la gente que nos viene a apoyar, porque no saben lo feo que es que los delincuentes estén libres y los que hacen su trabajo, o sea, lo que está haciendo la fiscal, el mensaje de la fiscal es decir, sos ladrón y tenés más beneficio que una persona de bien que está haciendo su trabajo. Porque la verdad, el ladrón salió hace 12 horas, tuvo 12 horas, menos de 12 horas preso, y estos policías actuaron haciendo su trabajo y están presos, hasta el martes, del martes no, no, hice un abogado. Bueno, y eso es lo que les dije, tenían un abogado defensor que le había, el Estado, que ellos eligieron eso y no lo fue a ver. No tenemos razón, no sé las razones por las que nos fue a ver, verlos no saben y ellos tampoco, no saben. Y ellos necesitan hablar con alguien, no, no sé si no lo dejaron, que vayan a abogados. ¿El abogado defensor es el doctor Carlos Flores? No, no sé, yo sé que es el abogado de los otros. De los delincuentes. Sí, de los delincuentes. No son delincuentes, por eso no va rápido. El doctor, sí, sí, es verdad, el abogado Flores está del lado de los delincuentes y yo sé que está mejor defendido que cualquiera de nuestros policías. O sea, le asignaron el mismo abogado a los imputados y a los delincuentes. Claro, algo así, parecido. Sí, por eso creo que no fue a ver, creo que por eso los chicos no pudieron tener su abogado. Están abandonados. Bueno, ahí está entonces, así está la situación frente a la comisaría de nuestra ciudad. Reiteramos entonces una gran movilización, una gran marcha hacia Belgrano y Urquiza. Frente a la comisaría de nuestra ciudad, entendemos que, bueno, lo que sucedió el viernes en nuestra ciudad seguramente va a dejar un antes y un después. Muchos dicen, es la gota que, bueno, rebalsó el vaso. Aquí los vecinos lo que están pidiendo es por una pronta, bueno, que se esclarezcan los hechos que sucedieron aquí en la comisaría. Y por sobre todas las cosas, más mejor seguridad, mejor justicia, por sobre todas las cosas, y que haya una voz oficial por parte de la justicia para saber qué es lo que está sucediendo. Y también los vecinos están reclamando, por supuesto, por la pronta libertad de los policías. ¿Cómo se preocupa por los criminales o se preocupa por los chicos? La fiscal se tiene que preocupar por todos. ¿Cómo puede ser que los tengan incomunicados? Un montón de cosas inhumanas. Y los choros están libres. Sé que hace un ratito pasó uno, suelto, se burlaba, murmuraba. Y yo también tengo miedo. Ellos tienen custodia. Muchas veces lo amenazaron a Brian diciendo que te voy a matar a tu mujer, a tu familia. Y un montón de cosas. Y nosotros vivimos con miedo y ellos tienen custodia. ¿A mí quién me custodia mi casa? Tengo miedo de dejar el auto por ahí porque son capaces de prender los fuegos, son capaces de cualquier cosa. Yo también necesito a alguien que me cuide. ¿Quién nos cuida a nosotros, a los familiares? Nadie. Nadie. Nadie, no nos cuida nadie. No nos cuida nadie. Los políticos, tiempos de elecciones, andaban de un lado para el otro. Luchaban, las pelotas no se ven. Los representantes, ¿dónde mierda están todos ahora? No aparece uno, tiene que aparecer. Todo el día hinchando. Tenemos respuestas más que todos. Una vez ganaron las elecciones, moriste en los más pueblos, si querés. Pueden llegar a la casa y que no les choriga a cualquiera. Sí, exactamente. Esperemos que no hayan entrado ahora que estamos acá. De mañana no tomen represalia porque estamos acá. Sí. Bien, ahí están entonces los vecinos que se expresan, ¿no? Aquí también, por aquí, está Fernando Cataño. Sí. A ver si podemos... A ver, Fernando. A ver si podemos, concejal de nuestra ciudad, Fernando. Fernando, ¿qué opinión te merece al respecto de todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad? Estoy conmovido por esta situación. Importante el apoyo de la gente, realmente. Y obviamente esperando que las cosas se esclarezcan lo antes posible, sobre todo por el tema de la seguridad. Es decir, no podemos quedar indefensos como estamos. Creo que, como decía Gonzalo, la justicia es un orden independiente. El Poder Ejecutivo Provincial debería tomar carta del asunto de manera inmediata para poner a disposición todas las cuestiones que permitan operativizar nuevamente a la policía de nuestra ciudad. Esto es lo que debería resolverse en las primeras horas de mañana, si es posible, o hoy. Digo, esta es la cuestión que más nos preocupa. La sensación que nos queda a todos es que realmente Sunchales está absolutamente indefensa. Digamos, ante una situación que yo pongo en tela de juicio, la situación de la justicia. Digo, está en un proceso, en el marco de una investigación. Claro, sí. Y de eso no podemos interceder. Tener mucho cuidado. Pero la cuestión, lo que tenemos que resolver... Porque a lo mejor me parece mal. Quiero ser muy cauteloso en esto, ¿no? Aquí los vecinos están pidiendo más y mejor seguridad y que se esclarezca lo que sucedió allí. Yo creo que el mensaje es claro. Exacto. El mensaje es claro. Creo que acá no se está tomando partido por nadie. Sí, por supuesto, ponemos a disposición de los familiares, de cada una de las personas detenidas como para poder realmente tratar de resolver todo lo que podamos. Y también de los agentes que hoy están trabajando realmente en una situación muy precaria, ¿no? Esa me parece que es la cuestión prioritaria para nosotros. Vamos a tener una reunión en las primeras horas de mañana con el Intendente para tratar de ver... Desde el Consejo de la Comisión 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 de la Comisión. ¿Qué es la política? ¿Hacerse alguna autocrítica de todo esto? ¿Crees que es parte responsable de lo que está sucediendo? Bueno, a ver, ¿no? Nuestro país está regido por órganos independientes. Nosotros desde el Consejo a veces estamos limitados un poco en nuestras herramientas, como para poder realmente interceder en esto. Obviamente que estamos haciendo presencia, tratando de interceder y de ver de qué manera podemos resolver el tema, pero obviamente que esto también depende de una voluntad política, sobre todo del gobierno de la provincia de Santa Fe, de tratar de, vuelvo a insistir en esto, operativizar nuevamente a la policía como para que poblamos los hinchalenses a sentirnos nuevamente defendidos. Bueno, hacia el futuro y hay que hablar del tema, ¿no? ¿Hablaste con Perotti Calvo sobre este tema? No, todavía no he tenido la posibilidad. He intentado hablar con Alcides Calvo en las últimas horas de anoche, no me pudo contestar y bueno, realmente quería ponerme en contacto con él. Porque en un mes más estamos en un proceso de cambio de gobierno y bueno, hay que ver qué va a suceder, ¿no? Por supuesto, creo que el mensaje del futuro gobernador ha sido muy claro. Quiere realmente tomar riendas en lo que tiene que ver con la justicia y con la seguridad ciudadana. Y bueno, obviamente que estamos esperando que haya un cambio, realmente un cambio profundo. Gracias, Fernando. Gracias. Fernando Cataño de Estad, va Rubén por aquí también, presidente de la cooperadora policial. Dos palabras, no más, Alvar. ¿Qué opinión usted como presidente de la cooperadora policial, qué opinión le merece lo que está sucediendo? Sí, ¿cómo opinamos todos? Es una barbaridad que nunca se vio esto, sí. Yo nací acá y justamente en el barrio. Nunca vimos algo así que pase esto con la... Me parece que esta señora, todo muy, muy, muy apresurada, tendría que haber investigado más antes de cometer lo que cometió. Primero investigar bien antes de hacer una locura de esta, cuatro días de comisaría cerrada. O sea, no, no es imposible esto, no es increíble, es algo que no tiene perdón. Bien, ahí está. Eva Rubén, entonces, presidente de la cooperadora policial. Está hablando Pancho Trincheri también, concejal de nuestra ciudad. Bueno, ahí justamente... Por aquí lo tenemos a Jorge Chabrando, a ver si podemos venir. Uno que tiene mucho acá, que tiene hijos, que tiene nietos, que tiene familia, que tiene amigos, ves cómo la impunidad sigue. Y todos los que hablamos, los que somos medio jetones, los que nos toca hablar y podemos hablar nada más, que no somos diferentes al pueblo de Sunchale, vivimos el día a día la problemática. Y nadie se calienta, todo el mundo le echa la culpa a otro, traemos fuerza, una, dos, tres, cinco, seis, no hay ningún tipo de coordinación. Los consejos consultivos y los consejos ejecutivos jamás nos llamaron a nosotros para integrar un consejo ejecutivo de la ciudad, porque seguramente hubiésemos opinado de lo que el pueblo está opinando. Entonces nunca le hicieron caso al pueblo. Las reuniones sirven para que el pueblo haga catarsis y nada más, porque al día siguiente a todo el mundo le conviene que esta joda sigue así. Entonces explíquenme por qué primero tumbamos los calabozos y después empezamos con una comisaría nueva. Que alguien me explique eso. Que alguien me explique por qué Sunchale tiene mucho menos personal que hace 10 años atrás. Que alguien me lo explique. Pongamos lo que hay que poner arriba de la mesa. Nadie está diciendo, acá seguro que puede haber, seguro que puede haber alguna gente de policía que no es correcto. En todos lados hay gente que podemos no ser correcto. Pero no podemos ir tomando en el pelo. ¿Con qué ganas va a salir un tipo a laburar? Si se le toman el pelo, si lo procesan, si está en el interno. Si esto, de una vez por todas debemos decirlo hasta. Yo le pido al pueblo de Sunchale que no nos milicemos. Acá deberíamos hacer miles de personas más. Sunchale se tiene que terminar de despertar por esto, por lo de la ruta 34. Dejémoslo de joder, muchachos. Dejémoslo de ver los defectos que tiene uno o el otro. Acá es hora de poner los huevos arriba de la mesa como corresponde. Que la cara pueda actuar como corresponde. Y que los 10 o 12 choros que tienen en vivo un pueblo de 25.000 habitantes desaparezcan de Sunchale. Déjenme de joder con los derechos humanos y las pelotudeses que siempre decimos. Ahí está. La palabra de Jorge Chiavrando. Bien. A ver, me dicen por aquí que llegó la mamá de Luciano Gavinelli. A ver si podemos charlar con ella. Permiso, por favor. Estamos trabajando en vivo, ¿no? Permiso, por favor. Crían en la justicia. Él en este momento con sus compañeros, me imagino que me está muy angustiado por lo que está ocurriendo. Sí, sí. Pero está contento de estar con ellos. ¿Sí? Porque en definitiva, él dice, es mi gente. Es la que siempre me apoyó y nunca me falló. Claro. Bueno, la verdad que es un momento, me imagino, muy duro para usted como madre. Sí, se imaginan. Feliz día a todas las madres. Y en especial a las que no tuvimos el saludo de nuestro hijo hoy. ¿Pudo hablar con algún familiar de los otros policías presos? No, no, no. Solamente hablamos con él, que nos dejaron hablar y nada más. ¿Sabés si lo puede ir a volver y a ver otra vez o no? Creería que sí. Sí, la verdad que no estoy muy informada porque quiero ir de nuevo a verlo y ver qué me dicen. Pero no nos informaron nada. ¿Ellos tienen algún abogado que lo está defendiendo en este momento? Él iba a esperar el defensor del pueblo, digamos, iba a esperar ver su situación y que se le imputaba porque en realidad no tiene nada que aportar a la causa. Porque él no estaba. La mamá de Luciano Gabinetti, ¿no? Bien, comisario de nuestra ciudad, que fue arrestado, en calidad de arrestado a la ciudad de Rafaela. Bueno, no tomamos la primera parte de la entrevista, pero bueno, pudo hablar con Luciano, estuvo con él. ¿Qué nos fue de contar, qué nos fue de decir? Ayer estuve con él y bueno, el mensaje que le da al pueblo es que hasta está orgulloso de su gestión y de agradecer a la gente de Sunchale que siempre la acompañó. Tanto autoridades como todo el pueblo. Bien, bien. Me imagino que... El mensaje que él siempre da y que sigue dando es que crean en la justicia. Porque sin justicia no se puede convivir. Él está junto. Simplemente me da, digamos, creo que a ustedes también indignación, pero no bajemos los brazos porque si bajamos los brazos los inadaptados los ganan. Bien. Me imagino que debe ser difícil relacionar esta situación, teniendo en cuenta que ellos están muy en contacto siempre con los fiscales. Entonces... Exacto. Esta misma fiscal en dos oportunidades nos ha felicitado a la comisaría por la forma en que actuaba. Por supuesto que esta misma fiscal ahora no se entiende. Es increíble. En el mismo lugar donde mi hijo lleva a los presos, en ese mismo lugar él está detenido. La verdad que deja que pensarla. Le preguntó en intimidad a Luciano qué pasó, qué le pudo contar él, la situación, por qué está preso. O del procedimiento. Del procedimiento, sí, sí, sí. Él llegó cuando ya se habían llevado al detenido en ambulancia y lo que él aduce es que a él se lo lleva porque... El cornejo es, ¿no? No sé, la fiscal. No, 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 el detenido, cornejo. Tampoco me interiorizé quién es el herido, digamos, el que se hirió, que se quiso matar, supuestamente. Me dice que por desobedecerle una orden que la fiscal le dio que era que desvista a las policías. Que le saque la ropa a las mujeres policías. Y mi hijo dijo, sáquesele a usted porque en ese momento ella no tenía prendas para cambiarse. No tiene otra cosa porque no puede aportar a la causa nada más porque él no estaba en funciones. Él viene para apoyar a su gente y le estaba de franco. O sea que él queda detenido al apoyar a su gente, pero no por el procedimiento en sí mismo. No, 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 no. Claro que no. Él tiene que interiorizarse... Está arrestado. Está arrestado. Él tiene que interiorizarse después con su gente allá cuando están juntos, que era lo que realmente había pasado, aunque ya Federico había hablado con él porque ellos se comunican constantemente. Por eso él viene antes de su hora, vinculando en su auto, volaba a mamá y dice, porque es mi gente y yo la apoyo. Mi gente me apoyó siempre y yo la apoyo. Es nada más que eso. O sea, doble indignación. Bien, bien, la mamá del comisario Gabinetti, ¿no? También presente aquí en esta marcha, en esta movilización, en esta concentración de vecinos, sí, en lo que es intersección de Avenida del Gran Yurquiza frente a la comisaría de nuestra ciudad. Vamos a ver si podemos levantar para tomarnos la manifestación, la concentración de vecinos, entonces, que bueno, que de alguna manera dicen basta, piden justicia, por supuesto, para que se esclarezca qué es lo que ha sucedido en Sunchales, por más y mejor seguridad, por supuesto, y conocer en definitiva qué es lo que sucede. Reiteramos con esto, ¿no? Porque la justicia se espera lo antes posible, lo más pronto posible para saber qué es lo que sucedió. Bien, señora, usted quería ver si... Mirá, yo lo que voy a decir... Usted es vecina de la ciudad. Soy de la ciudad y te digo, hace del año 99 que estamos pidiendo seguridad. En el año 99, y el Pancho está por ahí, que escuche, 99 hacíamos reuniones, está Cisano también, que hacíamos... Barrio, discúlpeme, Barrio Cooperativo, lo hacíamos en la escuela Mitri, reuniones para un 2.000 más seguro. De 99 a 2.000. 2.000. Esos años, yo quiero que todos recuerden, esos años empezó a entrar la droga Sunchales. Teníamos como comisario al señor Carelli, como intendente a Pancho Trincheri. Una noche yo dije, tenemos la droga en Sunchales. ¡Má! ¡Droga en Sunchales! El señor que nos traía la droga, mató a uno. ¿Se acuerdan? Al señor Pirola. Violó a una abuela. ¿Se acuerdan? Y seguridad nunca, nunca hubo, ni de la intendencia, así que uno por ahí con bronca echa la culpa a los intendentes. Pero mirá, todos los intendentes van a ser iguales. ¿Por qué? Porque vienen desde arriba funcionando todo mal. Entonces, mientras arriba funcione mal, el intendente se adapta a lo que dicen arriba, porque los aprietan, yo digo lo mismo, los aprietan. Porque la droga, si no hay droga, no hay plata, gente. No hay plata. Y en Sunchales hay mucha plata. ¿De dónde viene? De la droga. Entonces, fíjense. No hay droga y no van a tocar esas casas donde hay droga. ¡Ay, bueno, querida! Hay casinos, no van a los lugares que hay casinos. Y se sabe. Entonces, vamos. Hay prostíbulos. Hay prostíbulos y tampoco van a los prostíbulos. Pero hace, no es de ahora. Empezó en el año 2000. Y entró de a poquito. Destruyeron hogares. Destruyeron jóvenes. Yo tenía una hija que me la estaban destruyendo. Y tuve que salir a pelear. Y la peleé. Y la rescaté. Y hoy soy orgullosa de mi hija. Pero no gracias a la policía o al intendente. Acá estoy, por cualquier cosa. Soy yo la que rescató a mi mamá. Estoy orgullosa porque hoy es mi hija. En primera persona, ¿no? Cuenta la señora, bueno, lo que le sucedió, su experiencia de vida en nuestra ciudad, ¿no? En Sunchales. Y tengo un hijo, y no me da vergüenza, que fue preso por la droga. ¿Por qué? Porque quiso tener un peso más. Nadie, si es humilde, tiene un peso por la droga. El que es vivo, astuto, y que puede hacerla con la policía o con la municipalidad, ahí tienen plata. Pero por la droga no vas a tener plata, si sos humilde. Porque yo siempre digo, la primera bolsita, ahí te agarraron. Gracias señora, muy amable. No, de nada. Bueno, manifestación, los vecinos expresan, reiteramos. Bueno, ya llevamos 45 minutos, ¿no? Y la gente que no se va, la gente no se va, por supuesto, muchos medios. Mucha gente expresándose. Algo poco habitual, poco común en nuestra ciudad, sí, por supuesto, no. Digo, esto no sucede en todos los días, ¿eh? Esto no sucede todos los días. O sea, que esperemos que hoy llegue a ser un momento de oportunidad también para la clase política de nuestra ciudad. Y bueno, en esa especie de oportunidad para la clase política, parece que se puede también de alguna u otra forma hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Y de una vez por todas tengamos seguridad en la ciudad, ¿no? Yo quiero agradecer a toda la gente que vino, porque yo soy mujer de un policía. ¿Está detenido o no? No, pero lo que fue el viernes hasta hoy estuvimos mal, porque no sabíamos si lo llevaban o no. Y quiero agradecer a toda la gente que vino, en nombre de la familia de todos los policías, porque nos sentimos apoyados por la ciudad y a no bajar los brazos. Lo único que iba, no bajar los brazos y luchar por esto. Bien, te voy a hacer una pregunta, si me la querés responder, me la respondés, si no, no. Bueno, ¿cuál es el sueldo de un policía? Bien, bien, no sé, porque eso depende de la jerarquía que tenga. Bien, pero ¿un promedio? 20.000, por ahí. ¿Eso es lo que gana un policía? Lamentablemente nosotros a fin de mes no llegamos. Bien, bien, bien. Ahí está, ¿no? También, también, viven como cualquier ciudadano, ¿no? También le cuesta llegar a fin de mes, tienen su familia. Bueno, y evidentemente la están pasando mal. Por aquí está también el concejal Trincheri, que, bueno, justamente a mitad de año, de alguna u otra forma, alertaba, ¿no? A la comunidad sobre la demolición de los calabozos. Y, bueno, y en definitiva, terminó pasando, ¿no? Se demolieron los calabozos. La nueva comisaría que estaba prevista que se construya hace un año en el barrio Colón, sí, bueno, todavía brilla por su ausencia, ¿no? Y, bueno, ya tiene. Periodismo en el barrio Colón. Nada, antes de ir a un cirugués. Sí, bueno, ya está descuadra por las plantas. Gracias. ¿Dónde está? No va a venir, no va a venir. No va a venir mañana. Nosotros venimos todos otra vez. Vamos a tomar la ciudad a la comisaría. Vamos a abrir la comisaría para que nuestros policías trabajen ahí. ¿Cómo puede ser que los muchachos estén trabajando sentados en la vereda? Porque ellos no pueden hacer abandono de su guardia. Tienen que sí o sí estar acá porque hacen abandono de su guardia. Ah, pero los chulos han cambiado la comisaría. Vamos a la comisaría. Bueno, ahora los vecinos piden por la apertura de la comisaría, ¿sí? Vamos a ver si podemos enfocar la puerta de la comisaría. Los vecinos están pidiendo por la apertura de la comisaría. Sí, permiso, por favor. Bien, y la comisaría está custodiada, ¿no? Entendemos que la fuerza de seguridad rural de los Pumas, sí, están en custodia de la comisaría, ¿no? Ustedes están en custodia de la comisaría, ¿verdad? No, no. La seguridad, la seguridad, los patrullajes, toda la... Sí, que vaya la policía, escuchá. Se va a llegar a la policía con todas las luces encendidas como hicieron cuando se estaban tirando al lado de mi casa. Los mafiosos solamente se paraban. La policía no tiene derecho, porque no tiene ni un derecho. Yo sé que no me puedo agarrar con ellos, que son los jueces y todo eso. Lo agarra y, bueno, acá agarraron a uno y ahora están todos los policías detenidos. Que todo es un chale, lo conocen al vago. Y seguro que hay un familiar acá, escuchando lo que estoy diciendo, y va a tomar represalia contra mí. No le tengo miedo. Pero ellos me van a buscar a mí. No pueden hacer nada con los mafiosos. No, no entiendo. Ni la policía, no los entiendo a ustedes. No entiendo nada. No sé para qué mandaron a ellos acá. No lo entiendo. Para que cuiden la comisaría. Nosotros terminamos pagando la comisaría, la pagamos nosotros también. Los hospitales la pagamos, pero no podemos... Nosotros no tenemos derecho. No, no los entiendo a ninguno. Yo creo que el pueblo, lo único que tiene que hacer es saber las casas que son, como lo sabe la policía, ir y hacer las justinas por manos propias nosotros. No, señor. No, señor. Yo tengo que seguir viendo a los mafiosos. Acá hay changos que estuvieron detenidos, robaron, golpearon. Y los tenemos que ver en la calle. Y tenemos que agachar la cabeza, hermano. Yo venía, eran las 12 menos cuarto, y habían dos con revólver y estaban hablando, que le iban a tirotear. Y yo pasé caminando con la cabeza gacha. Barrio, señor. 9 de julio. ¿A dónde se tirotearon? Bien, ahí está. Primera persona, ¿no? Uno de los vecinos que sufre el tiroteo de uno de los barrios de Sunchales. 9 de julio. Vamos a la policía. ¿Qué hace la policía? Los busca y ahora meten preso a los policías. Todos sabemos, acá en Sunchales, a lo mejor usted no, quién era ese chango. Y sigo creyendo. Si le pegaron, bien pegado. Pero no le pegaron, se lo hizo solo. Vieron desde la PDI, nos corren todos nosotros, viene la policía, nos corren nosotros, que somos los que estamos... No, no, corren no se los corre, señor. Acá solamente se está preservando el edificio por una disposición judicial, nada más, señor. Sí, yo mañana, ayer, anoche, me hubiesen robado, yo pedía a la policía que así a todos se entran a la vereda como payasos. Es vergonzoso que la policía, la seguridad, que sean como payasos sentados en la vereda. Eso lo hizo usted, señor. Es culpa, es culpa de la fiscal. La fiscal tiene la orden. La fiscal, ¿la fiscal todo eso? Yo vivo en calle Catamarca al 600. Muy cerquita. Más de siete horas estuvimos con una guerra acampal. Quiero que la fiscal, esa señorita o señora, no sé cómo, qué es, quiero que vaya a ver a mi casa, un metro de mi casa tengo un balazo. y quiero que esa mujer le pague el portón a mi vecino. A ver si es tan guapa, que lo único que vino acá es patotear a la policía nomás y que suelten a los pobres muchachos que están encerrados. ¿Ustedes los vecinos reclamaban? El día de la madre. Reclamaban acción por parte de la policía y mano dura también por parte de la policía, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, sí. La mano que corresponde, los chicos tienen que estar. Pero la policía hizo bien el trabajo. Si nosotros lo estamos pidiendo, nosotros lo estamos pidiendo. Y cuando la policía hace lo que tiene que hacer, viene una señora que atrás de un escritorio, es todo fácil. Salga a la calle, señora, con la policía al lado para que sepa lo que es la calle. Una de las balas impactó cerca de un garrafón, ¿no es cierto? El garrafón es mi casa. En mi casa es el garrafón. En mi casa. ¿Ese ha sido fatal si la bala quedaba ahí? Y yo quiero que esa fiscal, la tal lema, quiero que vaya a mi casa, quiero que vaya a mi casa y vea la cuadra que nosotros sufrimos. Más de siete horas. ¿Hace cuánto tiempo que vienen sufriendo este tipo de violencia? Hace un montón. Hace un montón. Y siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Y la otra parte de lo que fue el jueves, se fueron disparando como ratas que son. Yo tengo fotos. Fotos tengo cuando los otros fueron cargando en la camioneta cosas. En vez de estar acá patoteando la fiscal esa, hubiera ido al barrio a ver lo que estaban haciendo la otra parte que se iban como ratas. Pero no tiene, no tiene ovario. No tiene ovario. ¿Quiénes son los que se iban, señora? La otra parte. Ah, sería de las dos bandas. Exactamente. La otra parte se estaba observando. Exactamente. Se fueron como ratas. De las once y media de la mañana hasta ayer fue la última vez que hicieron una carga en una camioneta y un carro a las dos y media de la tarde. Es cierto que usted que vive en el barrio que estaba un gendarmería controlando la cuadra ahí en la parte del sector donde vive No, yo a la gendarmería no la vi. No la vio. No. Ahora está hablando si damos vuelta está hablando de un efectivo de policía, ¿no? Vamos a ir a trabajar. Siempre nos dicen que hay poca gente con ganas de ir a su chale o porque hay pocos policías de acá del lugar. Digo, a partir de ahora ¿cómo hace el trabajo a la policía sabiendo de esto que ha pasado? Te voy a repetir vamos a seguir trabajando los pocos que estamos vamos a seguir trabajando estamos un poco con los recursos muy limitados para la situación pero vamos vamos a seguir trabajando se ha coordinado con la gente de la GUS para que si se reciben un llamado nos avisan a nosotros a través de los handys se ha hecho una labor obviamente No, no, no la pregunta es a futuro digo a futuro No, no, no ¿queda encondicionado o no? No, vamos a seguir trabajando se va a seguir trabajando se va a seguir trabajando nosotros somos policía y vamos a seguir trabajando o sea, pase lo que pase vamos a seguir trabajando tengamos los recursos que tengamos vamos a seguir trabajando y tratar de brindarle la seguridad que se merece el ciudadano es un chari nosotros somos policía y eso nadie lo va a cambiar o sea, nadie me va a dar cosas yo soy policía yo voy a seguir por más que uno por ahí esté bajoneado o sea, hay un llamado y salimos y tenemos que hacer un trabajo lo vamos a hacer y vamos a tratar de hacerlo por ahí no la mejor forma la forma correcta como se tiene que hacer el trabajo vamos a tratar se va a hacer siempre la forma correcta que se tiene que hacer el trabajo ante esta situación que se está presentando y no temen ustedes de sanciones que bueno sabiendo tantas cámaras y que ustedes queden porque ustedes son especiales de policía ustedes tienen prohibido hablar, no es cierto con la prensa en este caso nosotros acá lo que queremos sencillamente es que nuestros compañeros tengan libertad nosotros el laburo lo vamos a hacer como lo tengamos que hacer bien pero no promovimos esto nosotros no promovimos esto tendremos nuestros representantes legales en este caso tendré yo mi representante legal acuñado a mi hermano que es uno de los asesores de Felipe Micto acá no se promovió nada de la comisaría esto salió de la gente y acá solamente yo intercedí porque el señor quería meterse a la comisaría en donde hay una orden judicial que no le puede entrar nadie y no quiero que el personal de los Puma tenga conflicto esto ha terminado también de alguna forma entre no sé si un enfrentamiento no, no, no entre momentos difíciles entre colegas no, no, no nada que ver nada que ver porque ahí llegó el subjefe entonces vamos a ver si podemos bien ahí entonces ahí está Domingo García ¿no? García ¿los sorprende la convocatoria de sus chales de los vecinos? bueno veo si la concentración de numerosos vecinos este que anticipadamente habían anunciado esta circunstancia teníamos pensado si venir a arribar todos los días estamos y a cada momento atento haciendo seguimiento a la prevención en la operatividad dar continuidad a la operatividad de acá de la ciudad de la jurisdicción de sus chales en conjunto entonces con otras fuerzas y para dar respuesta a la gente como le digo estaba anticipado entonces de esta reunión comisario hoy hubo un montón de versiones inclusive salió en varios medios y de Rafaela también de una posible intervención de la unidad regional directamente ¿qué saben ustedes de esto? no, no, no no tengo esa noticia pero le ha llegado los trascendidos y esto ha salido publicado sí, no, no pero desconozco comisario le pregunto los efectivos que están detenidos están incomunicados pero se les ha permitido que un familiar los visite ¿se les ha permitido también que usted pueda estar con ellos estar cerca porque en definitiva es su gente ¿no? comunicados sí, están comunicados sí, sí, claro están comunicados y bueno están a disposición de la fiscalía he hablado estamos permanentemente en contacto con ellos personalmente bueno, alojados ahí en la alcaldía departamental después del viernes a la noche que usted ha estado aquí mientras se realizó el procedimiento ¿ha vuelto a tener contacto con la fiscal? ¿ha podido tener algún contacto con ella? bueno, a través de la división judicial de la unidad regional que se coordinan las diligencias y que se continúan las diligencias por orden directiva de la fiscal estamos en contacto permanente, sí ¿por qué no pueden habilitar la comisaría si las, digamos durante todas estas horas no se volvieron a hacer pericias ¿no? después del viernes a la noche yo entiendo que es una respuesta que debiera estar reflejando así desde la fiscalía pero se refleja entiendo la necesidad de más diligencias dentro de la dependencia y por eso no la habilitan por lo pronto está con la custodia externa y en la circunstancia como le refería está implementada la comisaría móvil con servicio informático para recepcionar la denuncia que pudieran estar presentando los vecinos con comunicación con comunicación con el grupo táctico con comunicación de la guardia local municipal y bueno como le refería organizando y dando operatividad a la prevención de esta jurisdicción el intendente de nuestra ciudad le ofreció el centro territorial de denuncias para instalar la policía la oficina de guardia de la comisaría tercera ¿cuál fue su respuesta? evidentemente fue no digo pero ¿por qué? porque me parece que ahí sí sería un lugar más adecuado más apropiado para el personal policial ¿no? bueno nosotros vimos la necesidad de estar identificando un lugar con la ubicación propia donde está la dependencia policial no es tante no es tante que el centro territorial de denuncia es un recurso más para que el vecino se presente y exponga lo que pudiera estar respondiendo o en este lugar o bueno como le refería en el centro en el centro territorial de denuncia comisario le hago una pregunta que por ahí no tiene que ver con una cuestión histórica pero sea a lo largo de su carrera ¿ha vivido una situación similar respecto a un procedimiento ordenado por la justicia y mientras tanto los policías detenidos y la comisaría intervenida ¿le ha tocado vivir en su carrera una experiencia como esta? la comisaría la dependencia policial cerrada puntualmente la totalidad no pero sectores de dependencias policiales sí, sí me ha tocado en algún momento estar dentro en el marco de un procedimiento con delincuente abatido donde bueno uno se presta a prestar declaración en el estado que lo indica una fiscalía sea detenido y luego bueno liberado luego de estar dando mis explicaciones y el personal que ha estado a cargo también que ha estado en conjunto en el operativo una vez dadas las declaraciones bueno entonces se define la situación o qué responsabilidad podía tener cada empleado y vuelve a la normalidad o no pero no una dependencia cerrada completamente durante tres días en la totalidad no pero como le refería a sectores eso es lo que no se entiende porque generalmente los detenidos son trasladados o al calabozo o en este caso que estamos faltos de calabozo sabemos que se trasladaba supongamos a la cocina pero no lo que es la parte de ingreso y algunas oficinas de la comisaría no entendemos por qué toda la dependencia policial yo entiendo bueno que está la disposición de la fiscalía porque lo entendemos hay un desarrollo de la actividad policial en el interior y bueno y enfoca como especial ese lugar y preserva la escena del hecho del hecho o de la escena que refleja la necesidad de hacer la pericia jefe se va a dirigir a la gente que está ahora para preservarlo también si 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 como no bueno yo entiendo que bueno me está preguntando los medios de comunicación es parte también para conocimiento aquí tenemos una de las vecinas justamente damnificadas por la balacera de jueves a la noche Catamarca 600 vivo tengo un balazo en mi casa yo le pregunto a la fiscal ¿a qué a qué vino acá patotear a la gente policial que nosotros exigimos la policía que haga su trabajo lo hicieron perfecto y viene ella acá a soltar a los delincuentes mientras nosotros estuvimos sufriendo más de 7 horas en una guerra campal tengo un balazo en mi casa la otra parte de los delincuentes se fueron escapando como ratas de las 11 y media de la noche hasta las 2 y media de la tarde de ayer se estuvieron escapando en una camioneta y un carro cargando cosas tengo fotos en vez de venir a patotear al personal policial acá que hizo bien el trabajo tenía que haber estado allá ella en el barrio en la cortada Catamarca impidiendo que esas ratas se vayan ¿a dónde está ella? Bueno nosotros a partir de lo que usted me refiere en el barrio del 9 de julio vemos como premura estar sumando a la prevención en ese lugar por orden del jefe de la unidad regional quinta el comisario general Bengochea que así lo dispuso y en cuanto a las medidas como le refería de la fiscalía hay respuestas que debiera estar en todo caso o son exclusivas de la fiscalía y no soy yo quien está en condiciones de responderlo ¿por qué no vino? ¿no se la aguanta? Bueno son como le digo análisis propio suyo y que por ahí debiera estar canalizándolo luego por otra vía sí, sí Bueno el concejal con el subjefe Domingo García le pido disculpas que nos conocemos acá está el presidente del centro comercial está el concejal Catano Más allá de la cuestión se suma también el concejal Catano hemos pedido urgente una reunión con el intendente no sé si nos va a estar atendiendo somos concejales de la oposición pero más que eso somos vecinos somos vecinos sabemos porque soy abogado del mamarracho de la fiscal y me hago cargo de lo que digo soy abogado y que no tiene nada que ver con el trabajo de las fuerzas policiales esto lo dejo bien claro que su trabajo es su trabajo el de la fiscal es el fiscal y ustedes hacen la cuestión prevencional lo que quiero manifestarles es esto probablemente usted esté en comunicación directa porque viene acá para verificar a ver qué está pasando en esta ciudad y usted sabe cuál es el clima que estamos viviendo en los unchalenses hoy es la máxima responsabilidad de la policía que está acá y le agradezco que venga a poner la cara como decía debería haber venido a la fiscal pero usted no tiene nada que ver y no tiene por qué porque es meramente una autoridad prevencional y no puede impartirle ningún tipo de indicación ella se hará cargo del mamarracho quiero decir esto la operatividad porque acá el gran tema es la cefalía con que nos encontramos los unchalenses por favor trasládele a su jefe Bengüechea ya no me meto en que me parece una barbaridad porque los condenaron a gabinete y a acoso esto es una cuestión que me hago cargo yo y usted no tiene nada que ver porque ya los han condenado lo único que digo señor García es que por favor le traslade al comisario Bengüechea que mañana a primera hora abran la comisaría tomen las periciales que correspondan nosotros somos en gran mayoría laburantes y lo que estamos esperando es normalidad restablecer la normalidad después habrá un tiempo que insisto me parece una barbaridad lo de la fiscal pero que mañana a las 7 de la mañana porque si no estamos policías contra policías porque cuando yo vengo acá los policías me agradecen no voy a decir quién porque les puede costar la cabeza me agradecen que vengamos a defenderlos porque son gente de bien y que nosotros los queremos defender entonces por favor y acá termino mañana a las 7 de la mañana que vengan las autoridades que sean y que sepamos a quién debemos dirigirnos para decir este es el nuevo responsable de la policía de Sunchale ahora hay acefalía total lamentablemente tocó sábado y domingo y se ve que están tienen que cumplir porque uno debería suponer que deberían estar las 24 horas trabajando le agradezco mucho que me haya escuchado hay muchísima gente esperando y viendo en sus casas qué es lo que va a pasar con todo esto se lo traslado a usted para que lo lleve e insisto una vez más que hoy nosotros nos vamos a volver o al menos yo a mi casa pero mañana que a las 7 se abra esto y que volvamos a restablecer la normalidad con un nuevo jefe o el mismo o el que fuese yo no sé si García disculpe más allá del comentario del consejo del consejo ¿nos puede transmitir alguna tranquilidad con respecto a la cuestión operativa de la seguridad de 15 un chales? ¿nos puede dar alguna tranquilidad a los ciudadanos unchanenses? bueno yo estoy acá como le refería hace un momento por orden del comisario general Juan Pablo Bengochea para hacerme cargo para estar con el personal diagramando la operatividad la prevención que su chale necesita en ese sentido está el grupo táctico estamos en comunicación permanente y que numerosos muchas veces numerosos llamados telefónicos se canalizan a partir de la guardia de su chale la guardia municipal de su chale con la misma frecuencia y bueno instalados acá en la manera que usted puede estar apreciando con esa finalidad puramente de estar de alguna manera garantizando y dar nuestra presencia a partir del acrimiento inmediato de un vecino estoy acá estaremos acá y continuaremos a partir y hasta nos habiliten la dependencia policial usted me pregunta ¿cuándo? yo no pudiera yo no pudiera estar yo no pudiera estar definiendo eso porque es término puramente de decisión también de la fiscalía pero estamos trabajando y en las condiciones que estamos tratamos de hacer lo mejor posible concretamente no puede definir porque no es su competencia quiere decir definir si mañana se va a estar abriendo esto es competencia de la fiscal que tiene que ordenar que previamente la pericial que me llama poderosamente la atención todos los trabajos de peritaje que no sé cuándo se van a hacer para poder habilitar nuevamente lo que me quiere quedar lo que me quiero quedar tranquilo es que más allá de esta cuestión anormal podríamos decir digamos hoy podemos decir que en la actividad de Sunchales se puede erradicar una denuncia que las recorridas o hay policial digamos o personal policial suficiente haciendo las recorridas esto lo podemos garantizar es así o estamos en una situación precaria no a ver usted me refiere a radical el número de móviles y el número de personal policial asignados para la operatividad de la prevención de Sunchales exactamente está bien perfecto ayer por ejemplo puntualmente reflejábamos la necesidad reflejábamos la necesidad de estar asignando más personal y también de otras dependencias a partir del del evento de Sancor y por eso un poco por ahí se dispuso de otras dependencias más personal sumado a lo que acá tenemos se va viendo a cada momento la necesidad de la prevención y en ese sentido la diagramamos ¿alcanza para una comisaría como la de Sunchales ¿alcanza un solo calabozo? antes de noche hubo robos de todas las clases le pregunto por su experiencia lo ideal es que deberíamos tener más lo ideal sería eso tener más de uno pero bueno usted es conocedor de la modificación del edificio ¿no? sí, sí no es su responsabilidad pero por una cuestión técnica se lo preguntaba no es lo ideal tener un solo calabozo escúcheme si quieren agarrar un delincuente que lo agarran con la mano en la masa ¿a dónde lo llevan? ¿qué hacen con el delincuente? ¿totá la fiscal mañana lo suelta? puede ser alojado acá puede ser alojado en una comisaría vecina o en la alcaldía departamental ¿alojado a dónde? ¿acá a dónde? ¿acá en la celda de acá? pero no es que no, no, no bueno, bueno, bueno ahora, bueno claro, yo pensé que bueno, no pero estamos hablando en este caso en este caso de la alcaldía departamental directamente hubo otra dependencia vecina según como esté la la decisión del momento bueno, ahí está entonces Domingo García director de policía subjefe de la unidad regional quinta de la ciudad de Rafael le reiteramos entonces esta convocatoria ¿sí? por parte de un grupo importante de vecinos autoconvocados de nuestra ciudad entonces realmente muchísima gente ¿no? muchos vecinos que se acercaron a Avenida Belgrano y Urquiza de nuestra ciudad justamente para expresar su necesidad de más y mejor seguridad para Sunchales pronto esclarecimiento de lo que sucedió en definitiva el día viernes con la detención de dos personas que bueno termina con uno de los presuntos delincuentes detenidos bueno en estado de gravedad derivado de la ciudad de Rafaela posteriormente el viernes por la tarde algo que llamó poderosamente la atención por la rapidez se dispuso la intervención de la comisaría de nuestra ciudad aproximadamente a las 13.30 llegó la fiscal la doctor Lema de la ciudad de Rafaela y aprivacionó gente en los dos ingresos a la comisaría donde nadie podía ingresar y egresar tomó rápidamente la causa del expediente del procedimiento y arrestó detuvo para ser precisos a 8 a 8 oficiales de nuestra ciudad 6 en calidad de detenidos y 2 en calidad de arrestados los derivaron a la ciudad de Rafaela en una de las unidades que tiene la dependencia Rafaelina de trasladar los presos bueno de ahí en más todo lo que ya sabemos ¿no? aquí en esta comisaría hay dos móviles secuestrados ¿sí? un auto de uno de los últimos modelos que llegó a la comisaría de Sunchales con faja de seguridad también hay una de las camionetas nuevas también con faja de seguridad donde en esa camioneta hay evidencia en principio protegida ¿sí? y por supuesto la comisaría con custodia donde por ahora no puede ingresar absolutamente nadie se aguardan pericias aquí pericias con el producto que bueno la policía o la policía de investigación utiliza en estos casos que es el lumilol que es un líquido que se echa para bueno buscar restos de sangre bueno esa es la pericia que está faltando por estas horas se especulaba con que esa pericia se iba a realizar el sábado por la tarde no se realizó tampoco en la jornada de este domingo bueno se especula que se puede llevar adelante el día lunes sí pero bueno lo cierto y lo concreto es que a esta hora en horas del domingo la policía de nuestra ciudad lamentablemente sí sin hacer juicio de valor aquí está trabajando en una situación bastante precaria les diría sin baño y en una casilla improvisada sobre lo que es avenida Belgrano así están las cosas hoy en la ciudad de Sunchales llegó desde Rafaela el subcomisario Domingo García sí quien bueno de alguna forma por el pedido de los concejales garantiza garantiza en su voz en su palabra la cantidad de móviles y efectivos policiales correctos para que la ciudad por estas horas de alguna u otra forma tenga la seguridad que se merece toda la gente entonces en nuestra ciudad mucha gente la gente ha comenzado ya a retirarse del lugar bien vamos a finalizar entonces la gente ya ha comenzado a retirarse y vamos a estar por supuesto haciendo toda la crónica de lo que sucedió aquí por estas horas en lo que es nuestra guardia gracias gracias gracias